que se genera por no ser claros y pues presentarse como es en las redes, obviamente, ella no quiere saber nada, es una persona que además ella ha robado a su madre, ha hecho una serie de cosas que merecerían una evaluación psicológica, en cuanto a Sergio no solamente le ha mentido a ella, sino que además tiene una actitud de discriminación contra la gente de su propio grupo, ¿verdad? No es eso, Laura, que tenga la discriminación, no discrimina a mi gente. ¿Ah, no? No la discrimina. ¿Y tú de por qué la has mirado así a ella? Porque no es mirada de discriminarla, sino que entienda que es una amistad, yo le estoy brindando mi amistad, de verdad, si fuera así, sería mutuo. Pero yo no te quiero, Sergio. Permíteme. ¿Qué me entiendes? Que no te quiero, entiende que te entra en tu cabeza, no te quiero, no quiero estar ya contigo. ¿Pero por qué no me quieres? Porque ya no, no, por mentiroso, o sea, no lo pensé eso de ti. Muy bien, yo creo que tú, Vivi, podrías conseguir otra persona que te pueda querer, Omar lo crió, ¿verdad, Sergio? ¿Qué tiene que decir, Omar? Adelante, por favor, porque sé que su mamá está buscándolo para verlo, ¿verdad? Pero ¿dónde está él? Me dejan ahí el café, Carlitos, de mi vida. ¿Dónde está el papá de crianza? Por favor, cuéntanos cómo llegó Sergio a la vida de ustedes. Bueno, Sergio llegó con nosotros cuando él tenía aproximadamente seis meses de edad. Aparentemente nos lo regaló una persona, pero en realidad lo abandonó. Ella sabía muy bien que el bebé que era Sergio tenía problemas físicos. Y ella nos dijo que no lo quería, ¿sí? Que no lo quería en su vida y que no sabía qué hacer con él. Y nosotros, mi esposa y yo, lo aceptamos. ¿Por qué lo aceptamos? Ustedes no podían tener hijos, ¿verdad? Porque no podíamos tener hijos. Buscamos mucho tener un hijo. Queríamos tener descendencia. Y cuando vimos esta oportunidad, la tomamos. No nos importaba cómo era Sergio. Sergio. Nosotros queríamos tener un hijo. Y lo deseábamos tanto que lo criamos, le dimos principios, valores. Es un buen hombre, ¿sí? Ha transcurrido su vida y se ha tenido que enfrentar a muchas situaciones por su aspecto físico. Y sin embargo, nosotros hemos trabajado en su autoestima, en que tenga seguridad, ¿sí? Que no se preocupe por cómo es por fuera. Lo importante es su ser interior. Y así lo hemos criado. Es un hombre que tiene más de 40 años. No fuma, no bebe, no se droga. Eso le dice a usted. Es un hombre trabajador, Laura. Después de su trabajo, él hace labores altruistas. Va a los hospitales, ayuda a niños. ¿De qué le sirve eso, señor? Si lo hizo un mentiroso, lo hizo un mentiroso, señor. No, perdónenme. Observe lo que ha creado de él. Desde el primer instante que se paró aquí, él no fue honesto. Pero usted puede ir a los hospitales a donde él hace su labor altruista. Si aquí ve qué cara nos dio, nos dio otra cara a todos. ¿No está viendo todo esto? Vea lo que ocasionó. Dice que tiene valores y es un mentiroso. No lo entiendo, mi querido Russell. A ver, no lo entiendo, de verdad. ¿Qué hace el señor protestando si el señor le dio la foto a él para que la usara? ¿Tú? ¿Tuviste también culpa? Digo, no sé. Laura. Porque él lo sabía y no hizo nada. No dijo nada. Entonces, no sé cuál es esto. Tú lo sabías, sí, señor. El joven Julio se pinta como una blanca paloma. ¿Yo me pinto como una blanca paloma? Su hijo es el que está traicionándome. Está poniendo mal mi nombre, mi reputación. ¿Estás arruinando mi matrimonio? ¿Y cuándo te ayudaba? ¿Cuándo me has ayudado? Cuando me pediste 20 mil pesos. Te los pagué, todo te lo pagué, íntegro. Y sabes que todo te lo pagué. ¿Y cuándo te ponías borracho? ¿Cuándo me puse borracho? No estés mintiendo. No mientas. Ya deja de vestir. Muy bien. A ver, eso no es el tema, señores. Necesitamos hablar de otra cosa. Sí, señor. Bien, continúo. Trabajamos mucho con la autoestima de Sergio. Nos hemos preocupado por él toda la vida. Vivíamos nosotros en Ecatepec por situaciones de discriminación, de lo que ahora le llaman bullying. Tuvimos que emigrar. Nos fuimos a Nezahualcóyotl. Pero la situación seguía. Sin embargo, nosotros siempre lo ayudamos, siempre lo mantuvimos en la escuela, siempre nos preocupamos por su autoestima y por... Señor, ¿cómo tiene la violencia de proteger a Sergio? ¿De verdad? ¿Cómo que nos fuiste hablarme con la verdad? ¿Está engañando a una mujer? Y yo he hablado con Sergio últimamente, y se lo digo aquí frente a la cámara. Sergio es un hombre, hecho y derecho. Pero lo que estás haciendo, Sergio, eso es incorrecto. No, señor, yo creo que usted está mal de sus facultades mentales. Quizá, quizá, la verdad, se está justificando. ¿Cómo puede decir eso? Pero eso no es correcto. ¿Y usted, señora? ¿Usted? No, señor, usted no está correcto. Usted viene y se expresa mal de su hija. No, 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 ¿sabe qué? Yo tengo bases y fundamentos. Supuestamente trabaja. Y yo le voy a decir algo. El ejemplo que este ha dado... No, señor, deja mucho que decir. ¿Y el ejemplo de la hija que usted viene a describir? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es una irresponsable. Y que se haga responsable de lo que tiene que hacer Laurita. La educación, señora, se aprende en casa. Y eso la niña lo aprendió en su casa. La educación le faltó a él. No, es un mentiroso. No, señor, señor. Muy bien, ¿qué tiene que decir Sergio? Mira, Laura, yo estoy... Sí, me arrepiento de lo que hice. ¿Por qué? Por el amor que le tengo a Lorena. Ay, ya, deja de decir eso del amor. Pues sí te lo tengo. Sí te lo tengo. ¿Y amor en qué? En todo. Eres un mentiroso, un poco hombre. A ver, señores. ¿Sabes qué? Lo que no entiendo es por qué sigues insistiendo en un tema que está cerrado. Ella no quiere saber nada contigo. Mimi quiso tener un acercamiento. Tú dijiste que no. Y ya no hay nada más que discutir. Estoy hablando... Ya no te quiere, Sergio. Vamos, vamos a hacer una vida con mi hija. Yo siento, Laurita, que los dos tienen un problema descabechado. No ubican su realidad. Esta otra con el internet. Este otro con su altura. Yo creo que es eso, Laurita. Porque, mire, no son coherentes. No hablan lógico. ¿Qué edad tienen y se comportan como unos niños? Usted nos está escuchando, Laurita. Es inaudito que tú no tengas los pantalones para afrontar la verdad. Y tú, mija, que no sepas ni lavar tus calzones. Es una vergüenza. Por favor. Es una vergüenza. ¿A mí qué me piendes a decir? No, mi hijita, no puedo lavarte la ropa a diario. No puedo estar contigo atrás, atrás. Doctora, Laurita, es una vergüenza. ¿Me quieres mandar a trabajar? Sí, Laurita, no trabaja, Laurita. Yo por eso vine contigo, porque ¿quieres que te diga una cosa más? La señorita dice que yo creo que me va a dejar al hijo porque se va a ir a buscar su amo. Y porque va a ir a más redes y porque va a tocar miles de puertas por él. Ahí está él. ¿Ya te diste cuenta de lo que eres? Veme a los ojos. ¿Te diste cuenta en qué mundo de fantasía vives? Pues que, mamá, tú también. No, es que sí, hay mucha realidad, o sea, hay mucho algo de fantasía en el mundo de las redes sociales. Mucha gente que quiere ser otra persona, mucha gente que realmente fabrica una identidad. Y estamos viendo que eso es lo que estamos acá, digamos, analizando y tú sigues insistiendo. Sí, Laurita, incluso ve, no tienen coherencia de la realidad. Se envuelven tanto en las redes, se envuelven tanto en sus cosas. No, hija, busca trabajo, toca puertas. ¿Cómo es posible que seas así? De acuerdo contigo, muy bien, señor. Y usted dice que ahora la madre de Sergio lo está buscando cuando nunca se había ocupado de él. Tengo noticias de que hay una señora, la madre biológica, que lo está buscando. Después de 40 años, ¿se acerca a buscarlo? ¿Qué quiere? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo intranquiliza? No importa que sea una persona de más de 40 años, pero todos tenemos sentimientos, tenemos pensamientos. Y el hombre o la mujer siempre buscan el origen de su nacimiento, de su naturaleza. Yo he hablado con Sergio, ¿sí? Y hemos hablado muy claramente. Y te lo digo, Julio, porque te dije, voy a hablar con Sergio para que reflexione. Y ahora que veo aquí a la señorita que no conocía, Sergio, reflexiona, piensa. Hay una mujer que te quiere. ¿Por qué no te das una oportunidad de pensar? Sea coherente, ya pasaron las cosas. Ya ilusionó a ella. Ya ilusionó a ella conmigo. Y no solo me arruinaste a mí, ¿sí? Me ocasionaste problemas en el trabajo, en todos lados. Entiéndeme. Háganme un favor, sáqueme, por favor, a este chico de acá del foro. Ay, me duele la cabeza, de verdad. Que se vaya, porque el hombre le dio la foto. Qué bueno. Hizo todo y está repitiendo una... Muchas gracias, Laura. De verdad, ya. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Y regresamos en unos instantes con ustedes. No se muevan, que ya volvemos, por favor. Ya volvemos. Pausa.